Presidente, quisiera preguntarle qué información le dio el personal de Profepa y de Semanat que fueron a ver el tema del derrame de Grupo México en Guaymas y qué le han comentado sobre los impactos que va a tener este derrame debido a que ya vimos en imágenes tortugas, lobos marinos y peces muertos. Eso por un lado y, bueno, qué hará su gobierno respecto a este tipo de derrames, puesto que ya se va a cumplir en agosto el quinto aniversario del gran derrame de 40 mil metros cúbicos en el río Sonora, también de Grupo México. ¿Qué va a realizar su gobierno? ¿Qué acciones en concreto para detener este tipo de derrames y tragedias ambientales? Hoy voy a tener el informe de la Secretaría de Medio Ambiente y sí intervino la Procuraduría para cuantificar daños y tomar las decisiones de conformidad con la ley. Lo que puedo adelantarles es que ya no hay influyentismo y se va a aplicar la ley sin consideraciones de ninguna índole, si se cometen daños, se tienen que reparar daños y se tiene que castigar a los responsables. Pero quiero tener el informe, el reporte. Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Entonces, vamos a esperar el reporte y en función de eso se va a actuar con absoluta libertad. Presidente, con este nuevo derrame que hubo en Sonora por la misma empresa, por Grupo México, ¿va a tomar su gobierno medidas, va a retomar el tema de la contaminación en el río Sonora? Es decir, pues ya hubo otro derrame. Vamos a ver cómo está la parte legal, cómo está el juicio anterior, es decir, qué se va a resolver en el marco de la ley, porque tampoco podemos tomar ninguna medida al margen de la ley. Eso sería autoritario, ahora sí, en efecto, la ley es la ley y el que la viole tiene que pagar las consecuencias.